hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas actives la campanita para que reciba las notificaciones cada que suba un vídeo y si te gustan mis vídeos no se te olvide regalarme un like también ayúdame a compartir para que alguien más pueda aprovechar estas ofertas bueno esta es mi compra que yo fui a realizar en la farmacia de cbs estas ofertas comenzaron el domingo 6 y terminan el 12 así que tenemos este varios días para poder realizar estas ofertas aquí este les voy a explicar cómo es que queda cada producto y el último le voy a decir cómo es que lo hice para obtener este estos pañales por tan solo centavos ya sea por 48 centavos fue lo que obtuve por estos pañales cada bolsa de pañales bueno aquí este lo primero que realicé es en la oferta de esto de cómo se llama de de los estos pañales de los estos del easy up también entran los de ninjama pero yo me agarré estos productos estos están a 2 por 20 dólares y en la compra de 2 nos están regresando 10 dólares en extra book aparte tenemos un cupón de 3 dólares en el app para estos productos o tal último les enseño los cupones que usé bueno entonces están a 2 por 20 se nos descuenta el cupón de 3 dólares que tenemos en el app nos toca pagar 17 dólares pero nos regresan 10 dólares este al final quedando por tan solo 350 cada paquete de pañal que no es mal el precio porque de por sí sus pañales son caros bueno así que yo me agarré sus pañales por tan solo 350 este 350 cada paquete de pañales déjenles voy a mostrar de una vez el cupón que yo usé para para esos productos de los pañales déjenme un segundito mire este fue el cupón que yo usé para los pañales de 3 dólares eso lo tenemos en el app entonces aquí la otra transacción que realicé es a los productos del oral y estos productos están aún a 3 actan a 3 con 99 en la compra de 2 nos están regresando este 3 dólares el límite por tarjeta son dos veces así que aquí yo me traje dos veces así que este 3 99 por 2 me da un total de 7 con 98 pero como aquí me traje 4 así que por 4 es un total de 15 con 96 tenemos un cupón de de 5 dólares que nos pusieron en la compra de 3 y aparte hay un cupón de un dólar así que se me descontaron esos dos cupones me toca pagar 9 dólares con 96 centavos por estos cuatro cepillos pero me regresan 6 dólares así que al final esta compra me queda por tan solo 3 dólares con 96 centavos por parte de cv es nos queda 3 dólares con 96 centavos pero yo me los traje porque tenemos este reembolso en y bota y bota está regresando un dólar por cada uno así que a mí me regresó cuatro dólares por estos cuatro cepillos les voy a mostrar para que vean que ya me regresó mi mi reembolso aquí está cuatro dólares así que después de este del reembolso de y bota esta compra me queda completamente gratis con cuatro centavos de ganancia así que aquí tenemos estos productos completamente gratis así es como quedan estos productos por separado pero aparte este yo también tenía un cupón de de gasta 40 dólares y me descontaban 8 dólares entonces aquí lo que hice fue también agregar estos productos porque yo tenía un cupón gratis para estos productos estos están a 6 con 99 es este para pintarse el pelo así que yo me traje esto está a 6 con 99 tengo el cupón así que me queda completamente gratis déjenos voy a mostrar el cupón que me dieron para ese producto si ustedes tienen así que aprovechen agarrar sus productos gratis miren este es el cupón que yo tenía para ese producto así que me quedó completamente gratis después del cupón también este lo otro que también agregué aquí para poder llegar a los 40 dólares son estos productos del natural baile vale se va esto están a 1 con 99 así que yo agarré dos porque aparte también tenía cupón en el app para en la compra de dos me descontaban 50 centavos pero tenía dos cupones así que se me aplicaron esos dos cupones así que por esos dos productos es un total de 3 con 98 se me descontó este un dólar después del dólar me toca pagar 2 dólares con 98 centavos o tan solo un dólar con 49 centavos cada uno miren aquí está aquí están los cupones que se me aplicaron se me aplicaron los dos cupones que tenía en el app así que este me queda por tan solo un dólar con 49 centavos así es como me quedan esos productos por separado pero aquí lo que yo hice fue hacer una sola transacción porque aparte tenía un cupón de gasta 40 gasta 40 dólares y me descontaban 8 dólares entonces aquí lo que hice fue hacer una sola transacción para que estos productos me quedaran por tan solo centavos entonces por todos estos productos que ven aquí me da un total de 46 dólares con 93 centavos aquí se me descontó el cupón de 8 dólares en 40 se me descontaron 6 dólares de aquí del oral y se me descontó los 3 dólares de cupón que tenemos para los pañales se me descontó un dólar del cupón para este producto dos cupones de 50 centavos que se les contaron y se les contó este producto este 6 con 99 quedándome esta compra este al final después de todo este mis cupones por 21 dólar con 94 centavos así es como me quedan estos productos 21 dólar con 94 centavos en lo que me toca par pero aquí me están regresando 10 dólares por por los pañales me están regresando 6 dólares por los productos del oral b y aparte y vota me regresó 4 dólares después de todos los reembolsos que me dieron esta compra me quedó por tan solo un dólar con 94 centavos así que ese es un dólar con 94 centavos si lo quiero dividir por estos cuatro productos que vienen siendo los dos paquetes de pañales y este las barritas me viene quedando por tan solo 48 centavos cada uno porque prácticamente este lo me quedó completamente gratis y también este me quedó completamente gratis así que si los divido entre los cuatro me quedan por tan solo 48 centavos o también si lo quiero nada más dividir por los dos paquetes de pañales me viene quedando por tan solo 97 centavos cada paquete de pañal que a mí la verdad se me hace un excelente precio entonces dejen este les voy a mostrar mi recibo para que vean que se me aplicaron todos mis cupones pero este aquí lo que yo hice fue usar esta este tenía extra book entonces aquí lo que hice fue rolar extra book para no pagar mucho de mi bolsa yo de mi bolsa tan solo me tocó pagar un dólar con 83 centavos y este fue lo que yo pagué malos impuestos pero si ustedes ya tienen rato mirando mis vídeos normalmente ustedes se darán cuenta que yo cuando hago mis compras yo casi nunca pago mucho rara las veces que llego a pagar pero yo casi nunca pago mucho porque este yo siempre ando rolando los extra book que tengo y trato de agarrar donde me regrese el dinero para yo poder este tener y lo ir este ir rolando los extra books que me den así que me déjenles muestro mi recibo miren aquí está aquí están los dice pamper ahí están a dos por veinte dos por veinte aquí están los las barritas que está 1 con 99 1 con 99 aquí están los oral be que están a 3 99 ahí están los cuatro que me traje aquí está el este producto que me quedó completamente gratis que viene siendo este aquí están todos los cupones que se me aplicaron ahí está el cupón de 5 dólares para el oral be aquí está el cupón de 3 dólares para el pamper el cupón de un dólar para otro cepillo aquí están los cupones que se me aplicaron de las barritas aquí está el cupón de 6 con 99 que me quedó completamente gratis mi cupón de 8 dólares en 40 y aquí rolé 20 dólares en extra book y este 11 centavitos que tenía así que de mi bolsa me tocó pagar tan solo un dólar con 83 centavos pero me regresaron me regresaron los 6 dólares por la oferta del oral be y me regresaron los 10 dólares por la oferta de los pañales así que aquí me regresaron un total de 16 dólares más y vota lo que me dio de 4 dólares al final esta compra me quedó por tan solo 48 centavos o 97 centavos como ustedes lo quieran dividir así que esta fue la compra que yo fui a realizar en la farmacia de cbs espero les guste mi vídeo y si es así no se les olvide regalarme un like también ayúdenme a compartir y muchas gracias por ver mis vídeos nos vemos en un siguiente vídeo bye